Unidad Médica Especializada en Manejo y Tratamiento del Dolor, Praxis del Dolor Presentamos Doctor TV Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Doctor TV Por la pantalla de Canal 13, Televisión Universitaria Como siempre los lunes, miércoles y viernes con este espacio de salud Hoy en este día miércoles 28 de septiembre ya el penúltimo programa que tenemos en este mes Queremos darle las muy buenas noches a la primera parte del Pediatra del Doctor TV Mi querido Doctor Jiménez, un placer saludarlo, ¿cómo está usted? Buenas noches Hola, ¿cómo estás Álvaro? Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Como siempre todos los lunes, es un gusto para mí estar junto a ustedes en la casa Para hablar de algo importante, de temas interesantes Que nos ayude mucho para el cuidado de nuestros niños y para la salud de nuestros chicos Hoy día es un día internacional de lucha contra la rabia Me parece importante el tema porque la rabia se puede transmitir por diversos animales En las ciudades los perros y los gatos son los animales mucho más involucrados en la transmisión de la rabia Por consiguiente, el mensaje de hoy día es, señor, señora, mamá, papá, abuelito, lleven a las mascotas a la vacunación Sus mascotas, así como tienen todas las preventivas, usted tiene la obligación de llevar a su animalito a que sea vacunado contra la rabia Y que sea también desparasitado y tenga todos los controles necesarios Entonces, tenemos una responsabilidad con los animales, vamos a cumplir La rabia es una enfermedad que mata, por consiguiente hay que prevenirla y hay vacuna para eso Entonces, todos luchemos contra la rabia Hoy día es un día interesante, especial en nuestro sector Porque vamos a tocar un tema con un invitado especial Especial para mí porque yo lo he visto crecer como profesional En algún momento la persona y el profesional que va a estar con nosotros Ha sido parte de mi stand de estudiantes, de alumnos He tenido la suerte de ser profesor de él en algún momento Y ahora está junto al que habla A nivel altamente científico Y vamos a tocar un tema que es bien importante Con el doctor Cristian Ortega Vamos a tocar un tema que es Nutrición, cáncer y prevención del cáncer Cristian, muy buenas noches, bienvenido Un gusto para mí que estés en el programa Y que puedas hablarnos sobre este tema tan importante Relacionado entre, que relacionan entre nutrición, prevención y el cáncer Bienvenido Cristian Gracias doctor Jiménez Bueno, gracias a todos los amables televidentes y al canal Por brindarnos este espacio Y por permitirnos compartir esta información Que como dice el doctor es sumamente importante Podemos presentar el tema, interesante Vete por aquí por favor Vamos a ver este tema Adelante doctor Cristian Bueno, el tema del cual vamos a hablar un poquito En los siguientes minutos Es el tema de la nutrición, el cáncer y la prevención Y la pregunta que vamos a tratar de responder un poco Es ¿Puede la nutrición influir en el desarrollo del cáncer? Ya en el siglo XI aproximadamente Un sabio judío Que también era médico Nos decía algo muy importante Estamos hablando de hace aproximadamente 10 siglos Ninguna enfermedad que pueda ser tratada a partir de los alimentos Debiera ser tratada por otros medios Este hombre se llamaba Maimóides Al igual que Hipócrates, el padre de la medicina moderna Él también nos decía Que tu alimentación sea tu mejor medicina Entonces tratemos de explorar un poquito Si es que nosotros estamos llevando adelante esta sapiencia O si es que nos estamos un poco atrasando Pero antes de entrar a responder esta pregunta Me gustaría un poco explicar los datos estadísticos que tenemos Para Bolivia sobre todo En nuestro medio, lamentablemente De tres mujeres, dos van a desarrollar cáncer en el transcurso de su vida Y en el caso de los hombres es una en tres varones ¿Esto qué significa? Que en el caso de las mujeres Más del 60% va a desarrollar cáncer Y en el caso de los hombres más del 30% Estas cifras obviamente son preocupantes Es por eso que nosotros creemos que hay que hacer mayor hincapié En el tema de la nutrición Que puede ser una estrategia sumamente importante Para ayudarnos a contrarrestar este mal El cáncer más frecuente en el caso de las mujeres Es el cáncer cérvico uterino Y el de mama Y en el de los varones es el de próstata En los niños es la leucemia También existe el tumor cerebral El cáncer de ojo Pero en nuestro medio no tenemos datos muy fiderignos Sobre estas estadísticas en niños Volvamos a la pregunta ¿Puede la alimentación tener alguna relación con el cáncer? Lamentablemente hay que decir que nuestra alimentación actual No es la misma de hace 30, 50 años Y esto yo creo que lo pueden decir muy bien Nuestros padres o nuestros abuelos tal vez mejor ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Al parecer estamos entrando en una sociedad En un mundo altamente tóxico Y uno de los temas que tenemos sumamente importante Y que tiene grandes debates actualmente a nivel del mundo Es el tema de los transgénicos ¿Pero qué son los transgénicos? Vamos a tratar de explicarlo un poquito Para que la gente pueda entender Porque transgénicos suenan así medio extraterrestre a ratos Entonces los transgénicos Básicamente todas las células De los seres vivos, animales, vegetales, humanos Todas las células tienen en su núcleo El código genético Los famosos genes Estos genes son como el director de orquesta Entonces tenemos una niña que está desarrollándose Y el código genético dice Hay que producir hormonas de crecimiento Hay un niño que está en la pubertad O un adolescente que ha entrado a la pubertad Entonces el código genético El director de orquesta dice Tenemos que producir hormonas sexuales Entonces esa es su función Maneja todos los procesos vitales Todos los procesos a nivel de proteínas, celulares El código genético es el director de orquesta Lamentablemente los humanos Que nos hemos empezado a creer al parecer dioses Estamos empezando a hurgar en el código genético Entonces hurgamos el código genético ¿Para qué? Para que las verduras parezcan más hermosas Tenga mejor color, tenga mejor tamaño Parezcan más dulces, etc. Entonces estamos empezando a manipular artificialmente Nuestros alimentos Pero no solo estamos empezando a manipular nuestros alimentos Las verduras, las frutas, los vegetales Estamos haciendo más o menos lo mismo con los animales ¿No? Como ustedes podrán ver acá En el lado derecho Tenemos una foto de un galpón lleno De cerdos De donde sale nuestro chicharrón, nuestro fricassé Pero estos cerdos no están en un ambiente natural No están dentro de su ecosistema Están viviendo en grandes galpones Encerrados como en sanatorios Como en cárceles Donde es más posible, plausible Que tengan infecciones Que se desarrollen en una forma anómala, etc. Y también tenemos ahí una vaquita A la cual estamos extrayendo la leche En grandes concentraciones La vaca no está acostumbrada a producir esta cantidad de leche Entonces nosotros le metemos hormonas Los humanos Las grandes empresas que trabajan con esto Les meten hormonas Para que produzca mayor cantidad de leche Lo mismo pasa con los cerditos Con los vacunos Con los pollos Los hacemos crecer a niveles muy acelerados Todo esto tiene que generar alguna distorsión Porque esto llega hasta nuestro plato Y tiene que generar alguna distorsión en nuestro cuerpo Ahora El otro tema importante Es el tema de los pesticidas Muchos de nuestros alimentos Están viendo contaminados Por el tema de los pesticidas El famoso glifosato Tal vez ustedes no lo saben Pero el 100% El 95% a 100% De nuestros cultivos de soya Actualmente Están siendo manejados a partir del glifosato Y el glifosato lo que hace Es destruir todas las pestes Todas las plagas Que están alrededor de la plantita O sea, las bacterias Los gusanos Los mismos roedores Pequeños Toda la vida Que vive alrededor de esa planta Es destruida Para que esta planta pueda crecer Pero hemos manipulado nosotros Su código genético de esta plantita De tal forma que no muere A partir del glifosato No muere todo Menos la planta Porque está modificada genéticamente El problema es cuando llega A nuestra mesa Ahí nos mandan La alimentación Con este glifosato Tiene que también Generar algún tipo de distorsión En nuestro organismo Otro problema Es que esta misma soya Transgénica Está siendo dada De comer A los pollos A los cerditos A las vacas Entonces es un gran problema Si a esto añadimos Además que Tal vez nos hemos olvidado De lo que es Alimentarnos Equilibradamente Y estamos comiendo Como ustedes verán Un hombre Frente A El dilema Comer verduras O comer chatarra La mayor parte de la gente Escoge comer chatarra Pero la chatarra Tiene mucho carbohidrato Tiene mucha grasa Que es tóxica No tiene nutrientes No tiene Minerales Y lamentablemente Los estudios que se han hecho Es que El 40, 50, 60% De nuestra alimentación Actualmente está basada En carbohidratos ¿Y qué me refiero a carbohidratos? Azúcares Sodas Pastas Todo lo que nos gusta Todo lo que nos encanta Pero Lamentablemente No tiene un gran valor nutricional Entonces dejamos de lado Los vegetales Dejamos de lado Las frutas Y si estas frutas Y estas verduras Además están contaminadas O están manipuladas Genéticamente Entonces tenemos realmente Un gran problema En nuestras manos ¿Y qué hay del azúcar? Como decíamos 40, 50, 60% De nuestra alimentación Actualmente Es Carbohidratos Es azúcar Este estudio Del 2013 Nos dice que El azúcar Posiblemente sea Tan o más adictiva Que la Coca-Cola Ahora Entrando al tema Del cáncer Hace 90 años Sí Escuchen bien Hace 90 años Que sabemos Que la célula tumoral Mientras más maligna es Es más adicta Al azúcar ¿Esto qué implica? Que un paciente Que tiene cáncer O que es propenso A desarrollar Este tipo de enfermedades No debería estar Consumiendo azúcar O debería disminuir En un gran porcentaje En un gran porcentaje Pesticidas Pesticidas Transgénicos ¿Qué es lo que podemos hacer Contra cada uno de los Porque no significa Que entonces Ya no puedo comer nada No Hay formas De contrarrestar esto Obviamente Hay que ser más disciplinados Nuestros hijos Van a tener que ser Mucho más disciplinados Vamos a tener que enseñar A nuestros niños A que sean mucho más disciplinados Y empezar a manejar Ciertos ítems Como por ejemplo Importante consumir Más verduras y frutas Y además añadir a eso Investigar cuáles son Las frutas Que tienen Más transgénicos Bueno Un dato que les puedo dar Hay un ecotambo Por ejemplo Que se está desarrollando Los domingos En la Plaza Lira Donde todos Traen sus productos Ecológicos Orgánicos Sin pesticidas E incluso sé Que están haciendo Truequis Entre ciertas comunidades Esto tiene que crecer Hay formas De contrarrestar Este mal Y hay formas De prevenir Tratar de buscar Alimentos orgánicos Como decíamos Disminuir El consumo De carnes Carnes rojas Sobre todo Sabemos que tiene Cierta Tiene cierto problema La carne Pero Con los datos Que hemos dado Anteriormente Es evidente Que la carne Está siendo También alterada Por el tema De los transgénicos Y bueno Ya para terminar Informarse sobre Los transgénicos Como habíamos dicho Y pesticidas Hacer ejercicio Que es un hábito Bastante importante Para todo nuestro organismo Para nuestros músculos Para nuestro cerebro Nuestro sistema de defensa Etcétera Y obviamente Siempre la recomendación Consultar a su médico A su médico especialista Si el cáncer Tiene algo que ver Con la nutrición Entonces nosotros Podemos vencer Podemos contrarrestar Podemos prevenir A través De una buena alimentación Y a través De una buena información Y bueno Para terminar Este pequeño periodo Quiero invitarles El día 30 De este mes En dos días 30 de septiembre A partir de las 7 De la noche Vénganse 7 menos cuarto A partir de las 7 De la noche Hasta las 10 De la noche Vamos a tener Tres conferencias Donde vamos a estar Hablando específicamente Sobre este tópico Y la primera conferencia Va a tener mucho que ver Demasiado Con el tema Del azúcar La forma en que La célula Es adicta Por decirlo de alguna forma La forma en que La célula tumoral Es adicta al azúcar Entonces están todos invitados Informaciones al 77 22 84 81 Repito 77 22 84 81 Y al 76 76 99 88 Hay una persona Que está inscribiendo Ahora mismo En el colegio médico Desde las 3 Hasta las 7 De la tarde Desde las 7 De la noche 3 a 7 De la tarde Ustedes pueden Pasar a inscribirse Gracias Entonces Cristian Estas Estas disertaciones Se van a llevar a cabo En el colegio médico De la paz En el colegio médico De la paz Que está cerca De la plaza Murillo Sobre la valliviana Una cuadra Antes de llegar A la plaza Murillo Muy bien Queridos amigos Han escuchado Ustedes tan importante Es el tema Que nos ha dado El doctor Cristian Ortega Sobre una buena alimentación Algo que nosotros Siempre vamos señalándoles Una buena alimentación Alimentación inteligente Alimentación correcta Entonces Si pueden Asistan a estas charlas A estas conferencias En el colegio médico De la paz El día Viernes 30 de septiembre Desde las 19 horas Ha sido un placer Tenerte Cristian Es probable Que tengamos Alguna llamadita De algunos de nuestros amigos Para que puedas Resolver algunas dudas O puedas contestar Cualquier pregunta Que ellas hagan ¿Sí? Claro que sí Alvarito ¿Con quién es? ¿Cómo se pueden Comunicar con nosotros? Doctor Tenemos el 243-04-80 Y el 243-01-13 Son los teléfonos Del consultorio El canal 13 Para sus consultas En vivo El 244-34-13 El celular Del doctor Jiménez El 7-230-94 Y sus consultas Por SMS Al 61-15-11-11 Doctor Bueno ya tenemos Algunas consultas Doctor Perfecto Muy importante Dice ¿Qué consecuencias Tendrá el no tomar Desayuno Y ayunar Frecuentemente Doctor? Bueno miren En la perspectiva Del Del pediatra Yo creo Que además De los nutricionistas De los médicos Internistas Es bien importante El desayuno El desayuno Es seguramente Una de las comidas Más principales Que tiene Que nosotros Podemos tener ¿Sí? Si usted tiene que tomar Y tiene que decir A ese chico Entre las 6 y 5 Y las 7 de la mañana Tiene que tomar Leche Más cereales ¿Sí? Avena Maicena Sémola Quinoa O algún otro cereal Que pueda venir en caja Importante ¿Por qué? Porque le va a dar La energía suficiente A ese muchacho O a la persona mayor ¿Sí? Para que pueda aguantar Toda la mañana En la escuela O en el trabajo ¿Sí? 19 horas con 18 minutos La señora Carmen De Supocachi En consulta Con el pediatra Del doctor TV Hola Carmen ¿Cómo está? Buenas noches Carmen ¿Aló? Hola, hola Carmen ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenida ¿Cómo está? Bienvenida Díganos Sí, yo quería hacer Una consulta Por favor Al doctor Que ha disfrutado Hoy día Yo me he quedado Pues muy preocupada Doctor Porque Según él Todos los alimentos Que estamos Teniendo a disposición En supermercados Los mercados Tienen Tienen Su transfondo Con químicos Con químicos Con hormonas Puedo hacer Tal vez De alguna manera Una propuesta Una conferencia De cómo hacer La alimentación Que definitivamente Eso el doctor No nos dijo Quiero por favor Que nos den una orientación Muchísimas gracias Gracias Cristian Por favor Un comentario Bueno Dos cositas Bien sencillas En primer lugar El ejercicio Es sumamente importante El ejercicio Es un hábito Que aparte de ayudar A nuestro sistema Músculoesquelético Aparte de ayudar Al desarrollo De los niños Es un hábito Que ayuda Al sistema inmunológico El sistema inmunológico Es el sistema De defensa Entonces Un niño Un adolescente Un adulto Cualquier persona Que practique Algún ejercicio Necesariamente Respira El oxígeno También es una forma De alimentación Entonces Todas las células Necesitan ese oxígeno Les voy a decir Un secreto Que debería ser A voces El cáncer Le teme Al oxígeno El cáncer Se están haciendo Terapias Por ejemplo En Occidente En Alemania Es bien Contesto Con ozonoterapia Que es el ozono Es un tipo de oxígeno Entonces El cáncer Teme al oxígeno La segunda pauta Que les puedo dar A la pregunta Que es importante Como habíamos dicho En el transcurso De la explicación Hay lugares Hay sectores Donde se está empezando A trabajar Con alimentos orgánicos Este tip También les doy Aquello Que tiene mucha demanda Como el pollo Por ejemplo Necesariamente Tiene un alto nivel De toxicidad Entonces Hay que tratar De dirigir Nuestra alimentación Hacia otro tipo Hacia cosas Que son un poco No están tan procesadas No Tratar de no comprar Demasiado en el supermercado Irnos a los tambos Como decía Hay el tambo ecológico En la plaza Lira Le hago propaganda Porque es necesario El tambo ecológico Donde la gente Intercambia sus productos Y están enseñando Están capacitando Además a la comunidad Para que uno mismo Pueda cultivar Sus propios alimentos Pues digamos Como el consejito Para la señora Digamos Menos productos Que sean procesados Elaborados Embasados Que tengan mucho Conservante Que tengan mucho Colorante Que tengan saborizantes Etcétera Intentaremos Darles a los chicos Las cosas lo más natural Posible Mucha verdura Mucha fruta Intentando siempre Buscar lo mejor Y el mejor lugar Tenemos algo más Alvarito Doctor Hablemos sobre tal y peso Mi niña tiene 11 meses Pesa 7,400 Y mide 75 centímetros 11 meses Bajo de peso Perdón doctor 11 meses 11 meses Pesa 7,400 7,400 Y mide 75 centímetros Y mide Mire con mi dedito ¿Está con bajo peso? 74 7,400 Y 75 centímetros Mi querido doctor 11 meses 75 centímetros Y 7 kilos 200 Si Si mamita A ese chiquito Le está faltando peso Y le está faltando Talla Definitivamente Entonces Hay que un poquito Mejorar Y que vaya Por donde su médico Pediatra Para que puedan Ver estas cosas Hay llamadita creo Si doctor 19 horas con 23 minutos El pediatra del doctor Tv Katia de la zona sur Hola Katia ¿Cómo está? Buenas noches Katia Hola, hola Buenas noches ¿Cómo está? Muy buenas Doctor Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Dígame Aló Hola, hola Adelante Katia Hola Doctor Doctor Disculpe Mi bebé El Sábado En la noche Mi bebé El sábado En la noche Sábado En la noche Vomitó Dos veces Ya Y el domingo Tenía un poquito De temperatura Y ya comía poco El lunes Comía poco Y también un poquito De temperatura Ya se le pasó Ayer ya Empezó a comer Un poquito más ¿Qué edad tiene su bebé? Y hoy día Le revisé La espaldita Y tiene Puntitos rojos Ya ¿Qué edad tiene su bebé mamita? Va a cumplir Once meses Ya Dos posibilidades La primera Que la niña Ha adquirido Alguna infección Generalmente Producida por virus Los virus Les provocan A los niños Fiebre Les pueden provocar Vómitos Muchos males Estar ¿Sí? Y de repente En dos o tres días Como está ocurriendo Pueden tener algún pequeño Sarpulido ¿Sí? O sea alguna erupción En todo el cuerpo En una parte del cuerpo Que lo que hay que hacer Es observar No le de ningún antibiótico Por favor No vaya a la farmacia Dele bastante líquido ¿Sí? Si le da el pecho Sigue le dando el pecho Y su comida Que sea Todo de la casa Nada de fuera de la casa Solamente eso Si tiene fiebre Paracetamol Para la fiebre Según la indicación De su médico Y el peso De su babita ¿Qué más tenemos? ¿Cómo puedo curar La irritación En el área del pañal? ¿Será porque Cambié de marca de pañal Doctor ¿Influye esto? Bueno en general No voy a influir tanto ¿Sí? Lo que tiene que hacer Este mamita Es primero Y cuando usted Le cambie el pañal De su babita Lave bien Si está muy rojito Esa parte Puede hacerlo Con agua de manzanilla Seque perfectamente Apoyando mamita Así Apoyando Sin frotar Y si tiene usted Su secadora de pelo A una distancia De unos 20 o 30 centímetros Con su secadora de pelo Bien sequito ¿Sí? Y en algún caso Si está muy rojo O muy molesto Le puede poner Cualquiera de las cremas Antiescaldantes Que venden en el comercio Yo no puedo darle ahorita Un nombre de eso Eso puede ser usted Por lo menos Dos o tres veces al día O en cada cambio de pañal Y en tres o cuatro días Su babo va a estar bien Creo que ya no tenemos Más tiempo Ha sido un tema Muy interesante El que hemos tocado hoy día Y la invitación Que quiero hacerles ahora Es Hay una campaña Gratuita de detección Cristian medita por aquí Hay una campaña Gratuita de detección Del trastorno Por déficit de atención ¿Sí? E hiperactividad Es un problema Que afecta a muchos chicos Que a ver Los papás No nos damos cuenta Esa campaña Se va a llevar El jueves 29 y el viernes 30 de septiembre En tres lugares En el Ciri de la calle Villalobos Esquina República Dominicana En la Facultad de Medicina En la Avenida Saavedra Y en el Hospital del Norte En el Alto ¿Sí? Ustedes tienen un teléfono Queridas mamás y papás Para poder comunicarse El 7883-0032 7883-0032 7883-0032 Es una campaña En la que es gratuita Y ojalá que puedan Todos los papis Que tengan algún problema Con sus hijitos Que son hiperactivos Demasiado activos Y que hacen una cosa Y la dejan Y empiezan otra cosa Y la dejan Vayan a que hagan Esa evaluación Que es una campaña Gratuita de detección ¿Listo? Y también quiero comentarles Que se está realizando A partir de hoy día El Congreso Boliviano De Cirugía Que para todos los médicos Y colegas ¿Sí? Entonces es bien importante Muy bien Querido Cristian Gracias por tenerte Doctorazo Muchas gracias Estamos pendientes Para que estemos nuevamente juntos ¿Sí? Tu despedida Y otra vez invítales Por favor al curso Bueno, gracias a todos Una vez más La conferencia se va a desarrollar Una vez más El día 30 de septiembre Este viernes A partir de las 7 de la noche Hasta las 10 Vamos a tocar El tema del cáncer La nutrición Y la prevención Están todos invitados Buenas noches Muy bien Chao, chao amigos Hasta luego ServiMed Servicios médicos especializados Medicina interna Diagnóstico Tratamiento Y control de diabetes Dietas personalizadas Para el control De su salud Prevención y control De la obesidad Además Exámenes complementarios De laboratorio Y gabinete Con el doctor Ricardo Landívar Diabetólogo Y obesidad Avenida Butch Esquina Guatemala Teléfono Dos Dos Veinticuatro Y es treinta y seis Con el auspicio Del centro de eventos Y convenciones Del Colegio Médico Departamental De la paz Presentamos El consejo De salud Las propiedades Del omega 3 Los ácidos grasos Omega 3 Pertenecen al grupo De las grasas Y lípidos saludables Que se encuentran En algunos vegetales Y pescados Debido a sus características Físicas Y químicas Estos ácidos grasos Actúan en nuestro organismo Cumpliendo funciones Esenciales Que permiten El normal funcionamiento En diferentes procesos Fisiológicos El omega 3 Se comporta Como un verdadero Medicamento natural Que participa En la prevención O en el tratamiento De diferentes enfermedades Enfermedades cardiovasculares Diabetes Miletus Asociada Con enfermedades Cardiacas Artritis Rheumatoide Colitis Ulcerosa Dolores De la menstruación La psoriasis La dermatitis Atópica La depresión La esquizofrenia Y la osteoporosis Este consejo de salud Es presentado Gracias al centro De eventos Y convenciones Del colegio Médico departamental De La Paz Regresamos en la segunda parte Doctora Rosario Ruiz Que gusto saludarla Ya estamos en este día Miércoles 28 De septiembre Siendo ya las 19 horas Con 30 minutos Un gusto Calvita Muy buenas noches Queridos amigos Siempre es un gusto Estar con ustedes En esta segunda parte Del programa de miércoles Vamos a hablar De un tema Bastante importante Y para ello Tenemos A Las Autoridades De una institución Definitivamente Importante también La fundación Nuestro Hogar Cuida Alivia Y acompaña En enfermedades crónicas Es una entidad Destinada al cuidado Paleativo Es decir Al control De algunas enfermedades Crónicas Pero de un modo Muy diferente Muy especial Y por eso Han venido a explicarnos De qué se trata La medicina Y los cuidados Paleativos Para ello Tengo a mi izquierda Al doctor Martín Vargas Aramayo Es médico clínico Especialista En terapia Del dolor Y en cuidados Paleativos Formado en la Argentina En el hospital Tornú Bienvenido doctor Muy buenas noches Es un placer Estar acá Muchas gracias Por la invitación A mi derecha Tengo a su colega Es la vicepresidenta De esta institución La licenciada Jacqueline Keller Biotecnóloga En fisioterapia Especialista En fisioterapia Paliativa En neuropediatría En fisioterapia Del deporte De alto rendimiento Y algunas cosas más Que también son importantes Licenciada Formada en Nuestra universidad En la facultad De medicina O la facultad De biotecnología De la universidad Mayor de San Andrés Y especializada En Alemania Bienvenida licenciada Y gracias por acompañarnos El día de hoy Gracias doctora Muy amable Por darnos este espacio Para poder informar Sobre nuestra fundación Y los cuidados Paliativos Doctor Vargas Conocemos muy poco Sobre la Terapia Y el tratamiento Paliativo Porque es una rama Nueva Que se está incluyendo En el control De las enfermedades Crónicas Que últimamente Son muy frecuentes En nuestro medio Entonces nos gustaría Que a todos Nos aclare Que es La medicina Y la terapia Paliativa Como tal Bien Es importante Destacar Que los cuidados Paliativos Paliativos O la medicina Paliativa En realidad No es Como muchos Piensan Una medicina Alternativa O medicina Complementaria Es una especialidad Médica No es tan nueva Ha surgido En los años Con más fuerza En los años 60 En el Reino Unido Y de allí Bueno Se ha expandido Durante todo este tiempo A América Principalmente Estados Unidos Y Canadá Actualmente Los Hay centros De referencia En todo el mundo Con especialistas En cuidados Paliativos Con equipos Integrales De atención Para poder entender Un poquito Cómo Hacemos el trabajo Con los pacientes Crónicos De los cuales El 80% Son pacientes Con cáncer Vamos a decir Que Los cuidados Paliativos Constituyen Un modelo Asistencial Básicamente Destinado A mejorar La calidad De vida Del paciente Y de los Familiares Que están cursando Con una enfermedad Crónica Incurable Potencialmente Letal Y lo hacemos En base A diagnóstico Adecuado Tratamiento Adecuado De Este Los síntomas Físicos Como el dolor Por ejemplo Otros síntomas Psicológicos De síntomas Sociales Y de síntomas Aún espirituales Dando apoyo Emocional Al paciente A la familia Y también Trabajando En el tema Del duelo Cuando se ha Producido El fallecimiento Eso es Lo que hacen Los equipos De cuidados Paliativos Para poder Hacer todo Este trabajo No podemos Hacerlo solos De manera tal Que trabajamos En equipo Es un equipo Integral Formado por médicos Psicólogos Fisoterapeutas Orientadores Espirituales Asistentes Sociales Y demás Profesionales Voluntariado También es Importante Dentro del Equipo Terapéutico No sé Si ustedes Coinciden Pero es que Últimamente Hemos estado Buscando Justamente Eso Doctor Licenciada Es atender De un modo Multidisciplinario A estos Nuestros pacientes Que tienen Problemas Bastante Serios Definitivamente Y Estamos Tendiendo Licenciada A dar Una atención Mucho más Humanizada De este modo En su parte En la parte De rehabilitación De fisioterapia ¿Cómo se Apoya A estos pacientes De un modo Paliativo? ¿Qué Corregimos? ¿Qué arreglamos? ¿Cómo nos Apoyamos? Más que todo Empezamos Con la terapia Física Del dolor ¿No? Es el principal Objetivo De la fisioterapia Aplacar El dolor ¿No? Capacitar A la A la A la Familia Que es el Pilar Justamente De De los Cuidados Paliativos Para que nos Ayuden Justamente El cuidado De los De los Enfermos ¿No? Y se les Enseña A movilizar Al paciente A Cambiarlo De posición A ampararlo A sentarlo Y Lógicamente Hay el Apoyo Emocional Que se les Da a los Pacientes Psicológico Espiritual Social Como decía El doctor Vargas Y De esa Manera Tratamos De dar O damos Calidad De vida Tanto Al paciente Como a la Familia ¿No? Doctor ¿Cuál Es el Objetivo Por el cual Se ha Formado De esta Fundación Aquí Claramente Dice Su Objetivo Cuida Alivia Y Acompañan Enfermedades Crónicas Una Un servicio Sin fines De lucro En favor De los Pacientes Con Enfermedades Crónicas Avanzadas Terminales Y sus Familias Que tienen Bajos Recursos Económicos Específicamente En lo que Es cuidados Paliativos Exactamente Viendo La necesidad Doctora Ruiz Ya Cuando yo Me estaba Formando En la Argentina Vi La necesidad De tener Equipos En Bolivia Entonces Esa fue La idea Central De mi Retorno Al Nuestro País Todos los Días Estamos Viendo Las Tazas De incidencia Y prevalencia Están aumentando En enfermedad Crónica No solamente Oncológica Sino No Oncológica También Cada vez Estamos Teniendo Más Adultos Mayores El perfil Epidemiológico Está cambiando Enormemente Tenemos Más Esperanza De vida Nos Morimos Cada vez Más Viejitos Pero Esto Hace Que Nos Expongamos A Enfermedia Crónica De manera Tal Que Hay Muchos Pacientes Que En Determiado Momento Va A Requerir Cuidados Paliativos Si No Quiere Decir Que La Medicina Tradicional Digamos Este Llevando Mal La Cosa Sino Que Debemos Acoplar Equipos De Cuidados Paliativos Para Un Mejor Manejo De Estos Pacientes Y De Sus Familias Porque La Unidad De Tratamiento Y Medicina Paliativa No Solamente Es Paciente Y Familia Se Trata De Trabajar Con Los Órdenes Y Bueno Ante Esa Necesidad Ante El Aumento De Estas Enfermedias Crónicas Es Que Surge La Idea De Hacer Una Fundación O Una Organización Sin Finas De Lucro Que Ayude A Los Pacientes Especialmente De Escasos Recursos Y Ya Empezamos En El Año 2009 2010 Con Esta Idea Con Dos Personas Después Fuimos Agregando Más Personas Entrenadas Al Equipo Terapéutico Actualmente Contamos Con Que Está Atendiendo Pacientes En Domicilio Básicamente Porque El 80% De Los Pacientes Si Hacemos Una Estadística Quieren Estar En La Casa Inclusive Cuando Hay Deseo Digamos O Cuando Se Aproxima El Fallecimiento Quieren Estar En Domicilio Así Que Nosotros Atendemos Básicamente En Domicilio En Muy Pocas Ocas Internamos A Los Pacientes Con Indicaciones Muy Específicas La Idea Es De Que La Fundación Pueda Llevar Atención Al Domicilio Llevar Insumos Llevar Medicamentos La Atención Es Gratuita Para Que Los Pacientes Que No Pueden Pagar Tratamiento Para Eso Tenemos Asistentes Sociales Dentro El Equipo Terapéutico También Entrenados En Juegos Paliativos Que Nos Permiten Hacer Una Categorización De Los Pacientes Para Poder Llevar La Atención Los Pacientes Que Pueden Pagar Tratamientos Son Los Que De Alguna Manera Nos Financian A Los Pacientes Que No Pueden Hacerlo Estamos Viendo Estas Herramientas Estamos Estudiando Otras Formas También De Autofinanciarnos Para Poder Seguir Cumpliendo Los Objetivos De La Fundación Doctor Ha Hablado De Cosas Muy Interesantes Es Es decir Que La Fundación No Solamente Hace Consultas Gratuitas Sino Que En Ciertos En Ciertos Casos Además Cubre Tratamiento Es Algo Definitivamente Importante Exactamente Segundo Que Hacen Un Trabajo No Solamente Es Personalizado Pero No Lo Hace Solamente El Médico Si No Lo Hace A Través De La Familia Que Es Sumamente Importante Y Tercero Que Yo Que Soy Médico Internista Siempre He Visto Que Mis Pacientes Mayores Con Enfermedades Crónicas Pues Evolucionan Mucho Mejor Si Se Los Trata En Su Domicilio Que Es Otro Factor Definitivamente Importante Doctor Dentro De La Fundación Nos Dicen Que Es Hay Un Equipo Multidisciplinario Con Que Especialidades Contamos Y Como Es Que Controlamos El Dolor Y Las Demas Básicamente Tenemos Médicos Especialistas En Tratamiento Del Dolor Y Cudios Paliativos Un Poquito Yo Estoy A La Cabeza Del Equipo Terapéutico Tenemos Fisoterapeutas Especialistas También En Cudios Paliativos Como La Licenciada Keller Tenemos Una Psicóloga Especialista En Cudios Paliativos Y Enfermedad Crónica Tenemos Un Asistente Social Que También Se Ha Formado En El Hospital Donde Yo Me Formado En Cudios Paliativos Tenemos Hemos Incluido Dentro El Equipo Medicina Complementaria También Alternativa Tenemos Una Reiki Que Nos Ayuda Mucho En Los Tratamientos Del Dolor Por Ejemplo También Tenemos Asistentes Espirituales Que Llevan A Ayuda Espiritual A Los Pacientes Y A Los Familiares Entendiendo De Que La Espiritual No Tiene Que Ver Nada Con La Religión Es Otra Cosa Y Bueno Un Equipo Multidisciplinario Tenemos Un Equipo De Voluntarios Si Con Una Encargada Del Voluntariado Dentro Del Equipo También Con Orientación En Cuidados Paliativos O sea Que Tenemos Un Equipo Completo Que Va A Hacer La Atención A Los Domicilios Licenciada Keller Capturo Un Cuarto Concepto Importante Doctor Que Además Ustedes Como Fundación No Realizan Simplemente Estos Pacientes Terapia Farmacológica Asocian Otras Técnicas Que Aparentemente Funcionan Muy Bien Así Es Bueno Por parte Del Doctor De Los Médicos Es La Terapia Del Dolor Justamente Con Medicamentos Y Nos Apoyamos Con Sesiones De Fisioterapia Nos Apoyamos Con Sesiones De Psicología Para Los Problemas Emocionales Porque Pienso Que El Dolor Físico No Es Tan Complicado Como El Dolor Emocional Y Es Eso Donde Más Tenemos Que Trabajar En El Grupo Justamente Con Todo Este Equipo Que Mencionó El Doctor Vargas Con Reiki Por ejemplo Estamos Teniendo Buenos Resultados Donde El Paciente Realmente Se Tranquiliza Emocionalmente Y Tanto El Paciente Como La Familia Reciben Ese Apoyo De Los Guías Espirituales Enfermería Está También Dentro El Equipo Nutrición Porque La Nutrición También Es Muy Importante En En El Proceso De Enfermedad Que También Se Les Enseña A Los A Los Familiares Preparar Los Alimentos Ricos En Nutrientes Lo Que Hablaba El Doctor En El Anterior Etapa Exactamente Hablado De Desencadenados Dígame Licenciada Y todo Y todo Este Personal Con El Que Cuenta Personal De Apoyo También Se Traslada Hasta Los Domicilios De Nuestros Pacientes Así Es Primeramente Por ejemplo El Doctor Vargas Hace La Evaluación Del Paciente Y De Acuerdo A La Evaluación Que Hace El Doctor Vargas Ya Va La Psicóloga Voy Va La Nutricionista Pero En Primer Lugar La Trabajadora Social Para Ver Nos Piden Por Favor Nos Pueda Reiterar El Nombre De La Fundación Y La Dirección Ante Todo Muy Importante Para Que Las Personas Puedan Seguramente Alguna Información Más A Este Tema Que Estamos Tomando Hoy Súper Importante La Pregunta Doctor ¿Cómo Acudimos? Si es que Requerimos Este Servicio ¿Dónde Acudimos? ¿Cómo Llegamos Hasta Ustedes? Si Reiteramos Por Nosotros La Base De La Fundación Nuestro Hogar Cuegos Integrales Está En La Zona Sur En Calacoto En La Avenida Gabriel René Moreno El Edificio TCC Este Básicamente El Telefono Mío Le puedo Dar El Celular El 720 20 29 5 Es Que Se Pueden Comunicar Conmigo Y Poder Digamos Así Empezar A Ayudar A Las Personas Bueno ¿Qué Esperamos Doctor Al Someternos A Estos Cuidados Paliativos ¿Qué Es Lo Que Yo Puedo Esperar De Ser Tratada De Este Modo Diferente Que Se Está Adquiriendo Los Médicos Lo Utilizamos Cada Vez Más Definitivamente Porque Hemos Visto Muy Buenos Resultados Pero Habrá Que Explicar A Nuestros Pacientes Que Es Lo Que Esperamos Conseguir Adquiriendo Esta Nueva Condu Si Fundamentales Son Alivio De Síntomas No Solamente Del Dolor No Esto La Terapia Del Dolor Es Una Parte De Los Codes Valeticos Alivio De Síntomas Un Paciente Crónico Tiene Muchos Síntomas Puede Llegar A Tener Alrededor De Diez Síntomas En Promedio Quiere Decir Aliviar Todos Estos Síntomas Comunicación Es Importante La Comunicación Con Los Pacientes Y Con Los Familiares Es Importante El Trabajo En El Equipo Trabajar En Equipo Multidisciplinario Y Con Estos Pilares Nosotros Podemos Mejorar La Calidad De Vida Del Paciente Y La Familia Es Es El Objetivo Fundamental De Que El Transcurso Durante La Historia Natural De Todo Todo Proceso De Enfermedad Desde El Momento Inclusive Del Diagnóstico Sería Lo Ideal Hasta El Momento Del Fallecimiento Y Más Allá El Trabajo En El Tema Del Duelo Con Los Psicólogos Del Equipo Terapéutico Esto Es Lo Que Puede Esperar Digamos Un Paciente Y Los Familiares De Un Equipo Terapéutico Especializado En Cuidados Paliativos Y Keller Al Hablar De Paliativos También Se Habla Del Control Del Dólogo La Fundación Va Dirigida Solamente A Pacientes Oncológicos Porque Hay Otra Diversidad De Enfermedades Crónicas Que También Requieren Apoyo Entonces Mi Duda Es Esa ¿Pueden Acudir Solamente Pacientes Con Cáncer O También Con Otras Enfermedades Crónicas No Lógicamente No Solamente Son Pacientes Con Cáncer Sino También Pacientes Con Enfermedades Degenerativas Crónicas Avanzadas Como Por ejemplo Artrosis Ahorita Cuál Se Me Ocurre Diabetes Enfermos Renales Que Están Con Diálisis Hemodiálisis Por ejemplo O sea Todas Esas Enfermedades Que Bueno Son Degenerativas Y Crónicas Y Está Dirigido A esos Pacientes Que Prácticamente Ya No Tienen Ningún Provecho De Un Tratamiento Como La Quimioterapia Radioterapia Ese Tipo Cuando Ya No Hay Esperanza De Tratamiento Curativo O sea Va Principalmente Dirigido A ellos Pero También Pacientes Con Otro Tipo De Enfermedades Crónicas Pueden Acudir A la Fundación Buscando El Apoyo Porque En realidad Ellos También Requieren Mucho Apoyo Psicológico Nutricional Farmacológico Y Mucho Más Y De Rehabilitación Licenciada La Parte De La Fisioterapia Es Definitivamente Importante Esa poca Movilidad Que Queda En El Paciente Para Que Mantenga Su Autonomía Para Que Mantenga Su Seguridad Para Que Mantenga Su Propio La Libertad De Moverse De Expresarse De Participar En La Vida Mientras Dura Este Proceso Claro Que Si Calvita Hay una Pregunta Licenciada Doctorita En Doctor TV Don Fernando De La Zona Del Alto Quiere Hacer Consulta Con Nuestros Invitados Señor Fernando Buenas Noches Hola Buenas Noches Señor Fernando Muy Buenas Noches ¿Cuál Es su Consulta? Díganos Bueno Yo Tengo 54 Años Y Hace Unos Cinco Años Tení Un Dolor En La Coluna Y Esto Se me Hido El Dolor Bueno Ya Ha sido Crónico Y Luego Me Han Operado En La Coluna En La Primera Operación Me Hicieron En Estes Y En La Segunda Operación Me Tocaron Mediátrico Y La Cual Me Ha Afectado La Piena Derecha No Tengo Sensibilidad Y La Verdad Que He He Fisioterapia De Todo Tipo Y Sigo Con El Problema No Es Que Lo Que Puedo Hacer Ahora Díganos Su Problema Es El Dolor Es Lo Que Le Molesta Si Tengo Dolor Tengo Adormecimiento No Puedo Caminar Es Un Problema ¿Cuál Es Su Peso Nos Podría Decir Por Favor 72 Kilos Y Su Talla 165 Con 72 Kilos Muy Bien Doctor Que Le Podemos Mencionar Bueno Con La Poca Información Que Nos Ha Dado Fernando Bueno Se Trata De Dolor Crónico De Tipo Neuropático No No Sabemos Que Que Es Lo Que Ha Sucedido Que Que Operación Le Han Hecho Por Que Le Han Operado Puede Ser Patología Venina No Creo Que Sea Malina Porque Digamos No Estuviéramos Hablando Con Fernando Este Debe Ser Patología Venina Por Hay Una Espondiloartrosis No Lo Se Las Las Razones De La Cirugía Sin Embargo Muchos Pacientes Operados De Hernia De Disco Por Ejemplo Quedan Con Este Problema Lamentablemente No Por Mala Praxis Ni Porque Los Hay Operado Mal Sino Que Quedan Así Y Esto Se Lama Espalda Fallida O Dolor Pos Cirugía Se Hace Un Dolor Crónico De Espalda Y El Tratamiento Básicamente Está Destinado Al Alivio Del Dolor No Que Puede Ser Un Tratamiento En Base A Fármacos Que El Paciente Pueda Tomar Todos Los Días Tomando Sus Medicamentos Para Dolor Se Pueden Poner Adiuvantes Para El Tratamiento Como Neuromoduladores Podemos Poner Antidepresivos Tricíclicos Que Bloqueos Por ahí Superficiales Habría Que Evaluarlo Al Paciente Y Ver Que Es Lo Que Se Puede Hacer Pero Hay Tratamiento Alivio Del Dolor Lo Primero Es Investigar Bien Que Cosas Lo Que Está Pasando Con Nuestro Televidente Quizás Podríamos Sugerirle Que Que Los Busque Doctor Hay Que Hacer Una Buena Investigación De Aquí Tiene Una Opción Entonces Lo Invitamos A Seguir Al Doctor Vargas A La Licenciada Keller Quizás Podamos Encontrar Una Buena Salida Para Nuestro Amigo Que Tiene Solo 54 Años Con Apoyo De Fisioterapia Por ejemplo Seguro Que Va Muy Bien Exactamente Bueno Quiero Agradecerles El Estar Aquí Doctor Vargas Licenciada Keller Muchas Gracias Por Participarnos Este Proyecto Les Dicemos Muchos Éxitos Y Les Agradezco Principalmente Porque Estamos Dirigiéndonos A Lo Que Es Una Rama Nueva En La Parte De Salud Pero Que Se Ha Visto Que Da Muy Buenos Resultados Quizá Una Parte Que Estábamos Olvidando Mucho Tiempo Y Que Bueno Que La Saquemos A De Dolores Articulares Musculares Otro Tipo Por Más De Seis Meses Su Dolor No Calma Con Medicamentos Habituales La Unidad Médica Especializada Y Manejo De Tratamiento Del Dolor Praxis Del Dolor Está En Clínica De Ojos Burgoa Ophthalmología Clínica Y Quirúrgica Del Doctor Rafael Burgo Y La Doctora Verónica Molleda Realizan Exámenes Biomacroscópicos Con Lámpara De Hendidura Examen Fondo De Ojo Toma Depresión Ocular Diagnósticos De Catarata Para Que Puedas Operar Tiber De Nuevo Exámenes De Retina Porque Puedes Tener Un Desprendimiento Y No Saberlo Además De Exámenes Para Los Más Pequeños Y Medir Sus Lentes Si Es Que Así Lo Necesitan Estamos En La Avenida Montes 768 Edificio De Col Mesa Niño Oficina Número 1 El Teléfono De Referencia El 2 900 311 Clínica De Ojos Burgoa Y Yo Quiero Dar Dos Anuncios Científicos Del Colegio Médico De La Paz Se Está Realizando La Primera Jornada Departamental De Enfermedades Endocrinológicas En Primer Nivel En Colegio Médico De La Paz Ha Empezado Hoy Día El 28 29 Y 30 De Septiembre Desde Horas 19 30 Están Cordialmente Invitados A Participar De Ello Y Por Último El Curso De Capacitación En Obligaciones Tributarias A Profesionales Independientes Que Murillo Queridos Amigos Gracias Por Acompañarnos El Día De Hoy Esperamos El Programa Haya Sido De Su Agrado Muy Buenas Noches Y Será Hasta El En La Ciudad De Alto Los Teléfonos Por Favor El 788 300 32 Muchas Gracias Calvita Muchas Gracias Amigos Participemos De Estas Actividades Ha sido Un Gusto Estar Con Ustedes Muy Buenas Noches Hasta El Día Viernes Con Doctor TV T 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 Gracias por ver el video.